y prepara sus preguntas porque bueno esto será una entrevista interactiva aunque manolo no le gusta coger llamadas a veces pero bueno gracias por venir sujeto yo sé que un bobo cruzar puente esta hora o sea que te lo agradezco tú sabes que uno hace su diligencia por las amistades de uno como tú no pero como como yo 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 corro y antes de empezar la candelada porque estamos a la fina la pregunta tú eres un hombre de grandes amores verdad muchos tú dividiría los bienes que tú te ha ganado con tu pareja todo lo que tú te ha ganado tu vida de música trabajando con la pareja que usted te dice bueno tú tienes que darme la mitad de todo por ejemplo yo tú sabes que hay una ley allí que dice que sí pero si la mujer no ha trabajado no tiene derecho a llevarse ni un pinche se le puede acomodar en lo que cada bebé porque usted ha cogido usted cogió otro te aguantó vaina arreguíndese de ahí y más o menos por a mí ninguna mujer me puede venir a mí que como che moche y usted venga acá si está en nombre tuyo todo se divide exacto por ley que llega el nombre de la mamá te voy a decir una vaina las mujeres son heavy lo que pasa es que las mujeres siempre tienen una mana involucrada no familiar una amiga quítale la vaina que él te enamoró de fulano un pañado de cabecera va a quitar entonces las cosas se hacen antes de te quiero y te amo pero mire estoy así así me voy a casar en estos días como quien me voy a casar con una amistad que tengo una amistad de mi hija que se muere verdad pero una amistad de una amiga tuya a casa bolilla y da 6 medio para eso para no estar solo no por eso no tengo tres años con una amistad y nos dio para casar y nos vamos a casar y da 6 hay qué bueno con quién pero con la amiga de eso con la amistad bacana muy chévere muy chula y con la que maquilla los hijos de ella te aceptan y que un muchacho no me acepta no es una información que la manejo yo personal que abogado y par de gente como abogado y cuando tú te ha casado sin abogado pues de boca no casi claro pero por eso tú va a establecer un acuerdo pronunciar suje tu pal de fiestas clandestinas tú lo estás haciendo mira si tú supieras que cuando arrancó la vaina yo hice mi pal de vaina clandestina porque tú sabes que el precio no lo lleva y tengo un par de compromisos clandestinos que yo decidí no elaborarlo porque tú sabes que soy una persona que como que no estoy en ese encontronazo y que con la autoridad porque a mí no me gusta no me gusta lo mal hecho y si yo lo estoy haciendo también tengo que aceptarlo entonces como ellos también como que a mí ni abusan yo mejor prefiero vaina never con eso y cuando fue la última fiesta que tiene que hiciste en nueva york en nueva york en nueva york en nueva york se está haciendo fiestas por ahí es ruling porque por ahí cuando viene a ver tú supiste que te mandan por el american el live para atrás y ahí no hay sentimiento entonces mira yo toqué un paris clandestinos los estados unidos entonces yo yo tuve que manejar paris yo porque miguelo tenía un paris a par de esquinas el destino déjame tirarlo para adelante ladrón que te me robaste dos vinos a mí me gusta mucho vino entonces me quedan par de botes y veo a yorkdano y digo coño voy a tener que dejar mi maldito vino porque yorkdano dale eso a don miguelo mira entonces el paris de don miguelo peligro porque tú sabes que ya mantan le tumban la vaina los chivatos entonces el paris mío estaba era más escondido que el escondite y ya yo tengo la moña arriba digo prendan ahora y yo tocando en vivo con la moña arriba digo ahora sí la vaina se puso jaja después de tres temas ya yo trabajé y la vaina se dio y vine para atrás tranquilo yo soy un tipo que yo sé embalarme para nueva yorkdano y traer mis tres gatitos los bolsillos qué le tripea más la gente en la fiesta tuya la música o la cotorra que tú tiras tú sabes que yo a ver maldita que que tenemos mucho éxito muchas canciones mucha vaina y como que nos gustan si no pregúntale diherrero espérate ay mamá ay mamá pero manolo solo lo dijo una vez que diherrera fuera con eso no tú sabes que lo que a mí no me gusta mira mira por ejemplo el que no tiene valor no puede estar sentado con un micrófono hablando es verdad es verdad es verdad usted un tipo va a ser responsable hay par de artista que no corren no se acorre cuáles no corren tengo su respeto tú me entiendes para ti cuáles no corren no eso debe de ser una broma para joder hay artista que tienen mil éxitos pero como que no dan no lo mismo que tú llegas wey el sujeto la vaina los tigres el lápiz la vaina tú me entiendes esos personajes entonces tú siempre te encotorre la gente cuando te ve quiere interactuar contigo a nivel de bacanería por ahí hay un artista que dicen tú sabes que hay un artista que las mujeres lo llevan ¿cómo que dicen los artistas? 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 mira suje tú podrías darnos una información de primera mano tú que eres el más allegado y es tu socio y tu hermano ¿qué ha pasado con Crazy Design? que es tu hermano tú sabes que Crazy es medio loco Crazy es para lo que le da Crazy se pone en la música se quita se ve en amor le da para bicicleta Crazy es lo que anda corriendo en una bicicleta diario y ponen a un olor si te entregaba ahí una vez agarran y me subían en una chica de esas doscientos tigres digo y padre que van estos tigres cuando agarré y pedí no porque yo tengo un mal loco ahorita y la jipeta voy atrás y yo mi bicicleta para que yo me canse digo viene que ni cuenta se den suje porque si tú eres un tipo que tiene valor ¿por qué no defendiste al Alfa? al Alfa si vos no fuiste solidario con él públicamente con Alfa tú sabes que Alfa es un chamaquito que siempre le hemos tenido su cariño bacano el Alfa yo me cohibido un poco de hablar de ese tema ¿por qué? ahora bien conmigo no porque nosotros no podemos tampoco arremeter con la gente de nosotros yo no soy así no sé cómo son ellos porque hay una rama de par de nosotros que no nos manejamos así ¿me entiendes? a diferencia de que yo sé que si la pregunta fuera él él estuviera atropellando a alguien de los muchachos entonces eso es quizás lo que ha hecho que los muchachos se molesten y no lo den para atrás pero yo quiero que ya que tú me haces esa pregunta tú sabes que nosotros los dominicanos los que nos manejamos podemos tener mil diferencias pero cuando viene otro de por ahí con un divarejo es planchado ahí mismo tú me entiendes entonces a nosotros no nos importa lo que el Alfa haya hecho no haya hecho yo lo que sé que yo no quiero saber de esa gente de ahí para allá ¿de cuál gente? de la gente que lo maltratan a él ¿cómo? no, no yo no tengo que estar hablando tú sabes más de ahí o sea de los boricuas de los boricuas de los boricuas de los boricuas hay unos boricuas que tienen mis respetos dígase Alcángel Don Omar esos tigres que tú me entiendes por estos chamacos que de ahora que están a la moda yo no ando en eso eso es lo que son unos fingas humanos una pregunta a propósito de ¿tú tienes? es mi bola la vaina usted no le ha avisado claro que en vivo bueno tú es vivo ¿cuál es la vacuna que ha grabado? no 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 te en vivo hola a propósito de eso que él dice tú tienes OnlyFans sorprende ¿verdad? ¿cierto? ok tú te llena la boca de decir que tú eres la cintura asesina sí el mejor hombre el mejor hombre una vez había foto de él robando tú estás claro que eres el cintura asesina mira por amor a Cris no fallo más fue de más espera espera estamos fuera del aire dime ahora dime ahora seguimos la aplicación ahora estamos en Runei ¿no qué era? no no Runei y internet no se continuó la baña para seguir internet estamos en internet mira belleza ¿qué sucede? que yo no tengo OnlyFans pero ¿qué pasa? que yo antes de eso de que de OnlyFans ponerse a la moda yo siempre he hecho mi diligencia por mi dinero ¿cómo? ¿y cómo? mujeres que me llaman para que era de barata y hombre mentira mentira ¿y hombre? ¿tú ha vendido tu cuerpo? mi cuerpo no yo lo he alquilado ¿para que tú dices mujeres y hombres? y hombres claro hay hombres que se citan cuando tú estás con su mujer o sea que el sujeto es el prostituto del género urbano no yo tengo mi diligencia hecha y me entraiga me entraiga resistencia eso es lo que hay mira te hemos visto te vimos en el fin de semana compartiendo bailando y todo eso con ella y tú niegas que con ella tú te vayas a casar entonces uno piensa es que tú la usas a ella para dárselo a alguien Amel para dárselo a alguien no yo te voy a decir una vaina o es tuya y tú la niegas cuál le la doy no no Amel yo amo a esa chamaca yo la quiero con cojones y tú nunca la has girado con Amel yo aprendí que oye Amel yo soy el hombre que dice que las morenos tienen amigos porque los hombres aparte de una amistad siempre están tirando paqueticos sí entonces Amel a mí no me inspira a nada de eso de pasarme con ella hemos tenido todas las oportunidades del mundo de hacer lo que haya que hacer ni Rulay ¿qué pasa Suge? no no hemos estado en Rulay pasado de Rulay botando candela en la calle y nada que ver y vaya para su casa muy bien tú ves como cuando dos gente se tienen como miedo sí ya como yo le tengo a Manolo el día que la agarremos Manolo sí a Manolo yo le tengo a Manolo que Manolo tiene una vaina de esa y en la música Manolo te rompe en 20 musicalmente ¿en qué está el sujeto? tú sabes que yo estoy encerrado ahora en los estudios que le doy gracias a mi hermano Gillo Zarante por aquí con Miguel Play y Manjoni estamos grabando un álbum llamado El Mejor Hombre sí estoy haciendo un álbum de merengue tú sabes que ya invitaste a Tito Swing hay una vaina no esos tigres también lo que pasa de esos chamacos pero jálalo eso sería bueno tú vas arriba del piso con él varias veces un Silvio Mora un Omega un Omega el maestro Omega no Omega no quiere un tabaco con él mira tú sabes por qué Omega no quiere tú sabes por qué a veces yo le cojo odio a ustedes póngeme tú sabes dame a tu una luz dame a tu una luz tú sabes que oye le voy a decir por última vez tú sabes que Tito ese chamaquito nunca sabió como sobrellevar esa amistad conmigo entonces como él no sabe llegarme él siempre se ha mantenido en esa conmigo tú me entiendes él de todo dice de mí yo lo menciono aquí ya por una parte para ayudarlo por mi pana por mi pana allí Carlos que es otro demagogo Carlos que lo quiero Carlos Carlos Bostino no es posible Carlos de la familia pero el hecho de que él sea de nosotros y tenga su demagogia no tiene que ver con nada lo que pasa es que ustedes tienen mucha cara ustedes no saben decirle la vaina a la gente por eso es que hay una masa que no quiere saber de mí porque es que yo le digo la vaina a la gente Carlos lo quiero y lo amo pero tiene su demagogia pero así como tú señalas que Tito no te ha respetado tú no has respetado Omega tampoco no 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 Omega y yo somos panas todos olvídate de eso dime del disco que viene en el disco esto es vaina de tigre mira tú no quieres que yo termine de decir algo porque ya tú metiste ah no no termina termina de decir mira un supone que yo agarre y le diga a ti toma grabo una vaina tú te puedes imaginar un tema no te lo imaginas entonces olvídate de eso tú me entiendes entonces Tito tiene su línea su tigre yo grabo con Alajazá esos tigres tú me entiendes pero Tito tiene su liga Tito tiene con quien que tiene el Cata esos tigres tú me entiendes ok aunque sea Maren que son líneas diferentes si es la línea no es minimizando el trabajo de ellos nosotros tenemos ecotoras de tigres hemos hecho nuestra vaina para las mujeres pero que esos tigres tú sabes que esos tigres paran buscando guaracheos mexicanos para estar flageando los tigres también pero espérate que me termine la información del disco cuando sale el disco que va a venir en el disco que vamos a encontrar en el disco del sujeto yo no ando dando fecha pero estamos cerca estamos cerca es un álbum o lo vas a tirar solamente un álbum para sopletearlo para las tiendas digitales lo pirateamos se lo damos a los tigres nosotros ya esto nosotros no andamos en eso con la música tú estás buscando digital tú sabes que yo pero por tu caso gracias a Dios por tu caso eso fue un palo lo mató ahí los dos sí los dos los dos el normal tú sabes que eso fue una colaboración que hicimos nosotros a nivel de de darle a saber a los chamaquitos de ahora que estamos activos sí porque tú sabes que ahora hay una ola de chamaquitos que están grabando temas y haciendo ese guaracheo desechable como dice la gente en la calle tú sabes que eso de embocero tiene un compromiso necio le pegan un disco ahora y a la media hora hay que grabar otro un compromiso necio uno te tumba otro porque tanto pegado ya vimos que tienen que tumbar antes de que lo tumben sí entonces entonces nosotros hicimos esa colaboración si tú te fijas ahí ahí lo que están en esa canción eso tiene que no sabe ninguno de los otros son grandes ligatos sí 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 una pregunta sujeto ahora que tú mencionas aparte preséntate no José Mato un placer no 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 pero bien también a José Mato lo vamos y H ya mira José te jodiste el gato de este hospital no exacto mire yo lo escucho hablando a usted a mí me gustaría saber si es que hay alguno de los nuevos que le ha faltado el respeto tú que él no merece el respeto no claro no sujeto tengo que decir fuera que me ofendo dice usted exacto no pero se lo digo porque mire le voy a ser honesto usted es en el palacio presidencial el ambonismo y el vaina pero mira te ha faltado el respeto uno de los muchachos nuevos que te veo como que siempre como que puyando por ahí no papá es que yo te estoy diciendo una verdad no es eso a mí ninguno de los otros que me han faltado nosotros hemos chipeado nosotros hemos chipeado todo hasta un límite porque yo te voy a decir la verdad yo soy un tipo que yo no a mí no me gusta estar teniendo problemas con los muchachos del género porque yo lo cojo de otra manera tú me entiendes no te estoy diciendo serio lo cojo de otra manera porque yo no soy de que de mi direte y yo con esos chamaquitos me dijeron yo un malentendido conmigo y Roche una vez también y tú viste que yo no hablé más verdad ya de ahí la gente tiene que deducir porque el sujeto se quedó callado tenemos 200 gente en común y eso fue un disparate entonces le vamos a dar seguimiento a un disparate sujeto hemos visto que en algunas ocasiones en ocasiones anteriores el lápiz y pina se han enfrentado y el lápiz dijo últimamente en una declaración que él es dominicano que él ama a los dominicanos protege defiende a los dominicanos y al género dominicano ¿es cierto para ti eso que dice pina que él defiende el género dominicano y ha protegido y ha apoyado a los dominicanos? tú sabes que yo no conozco a ese tipo yo después que yo vi yo vi un encontronazo con él una vez con un abelino y yo dije ¿quién es este tigre? entonces tú sabes que los tigres le informan a uno ese es pirarreco que buscas digo ya tú sabes que cuando se trata de lápiz nosotros los tigres y vaina nos ponemos como raros y digo ¿qué es lo que está pasando? entonces en esta vuelta como que se le fue la mano a él tú sabes que nuestro amigo y hermano el alfa no puede hacerse loco de que ese tigre le hizo un huevo chicle le la puso chicle tú me entiendes conté que el alfa había puesto su huevo él se la puso en China afinó pina tú no puedes tú no puedes meter la pata para después quererte salir con tu ignorancia porque aquí tú no estás bregando con pariguayo ¿me entiendes? tú sabes que ellos creen que aquí todos los dominicanos tenemos una venda puesta y aquí lo que menos estamos roncando somos nosotros lo que pasa es que nosotros somos un país vamos a decir en nuestro mundo que nosotros no es que somos conformistas sino que nosotros lo que no somos es ambicioso nosotros estamos felices en otro país nos matamos entre nosotros sabemos arreglarnos como el bañanero como el bañanero sabemos donde queda la playa nosotros con par de mil pesos somos felices tenemos las mujeres más chulas los cuberos por ahí hacen su diligencia uno siempre es cómodo y no tiene esa facilidad de querer matar a una mujer por algún disparate como ellos sufren de ¿me entendiste? entonces nosotros nunca hemos hablado de que tenemos más millones que qué sé yo quién que esto entonces todos esos huevos lo está poniendo de su boca nosotros estamos hablando de ese bacano si el alfa le puso un huevo a ustedes ustedes tienen que jalarlo no haga eso que estoy diciendo entonces el alfa a nivel de bacanería le pedía una disculpa bacana no de que humillarlo ultrajarlo y aquerociarlo tú me entiendes de esa manera porque para que tú veas aquí el 90% de los tigres urbanos no quieren saber del alfa y quiénes son los que están quillados ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti cuando tú has visto uno de esos urbanos después que pasó eso con el alfa montándole pila mencióname uno no 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 entonces para que ellos vean que aquí no se coge cotona con los tigres de aquí tú me entiendes ese tipo yo no tengo nada que decir yo le dije lo que él iba a decir ya sin editar no porque no quiero irme raro ya yo hice lo que yo iba a hacer en el momento que tenía que hacerlo pero no se supo es verdad no la verdad dale que vaya tú temprano arranca con miedo no porque yo en realidad por la mañana no puedo estar practicando ese tipo de cosas ah bueno la viniste sin desayunar yo te voy a regalar no me gustó el sistema de hoy que yo le traje a boli de esto y te lo voy a regalar oye o sea que esto es un desayuno es un desayuno un rap un rap dale que fue lo que le dijiste dale mete mano no comete el rap le voy a comer tomate él no sabe lo estamos sorprendiendo él no sabe él lo está mirando él no sabe un rap de jamón y queso vayan hablando de lo que yo le dije de lo que estamos esperando a ti no no le monté su pila lo que pasa que yo sé hacer mi diligencia sin mencionar nombre pero le hice su diligencia pero donde tú lo hiciste en tus redes sociales tú sabes porque tú no duermes pero que dijiste pero yo te oye me te compré oye oye está bueno no le monté un tro de pira tú no entiendes me sentí mal el lápiz busca tanto que busque tanto de que si tú eres bacano a nuestra isla y hermana a Puerto Rico le han pasado un tro de vaina agarra par de 100 mil dólares de eso eso fue cuando huracán marías y donalo allá nosotros aquí no necesitamos nada nosotros aquí tenemos un presidente que es un desafinador como quiera le copian a uno tenemos par de regidores par de diputados que uno lo pellica y hacemos una diligencia pero como usted bacano como usted bacano y usted millonario agarre esa isla de Puerto Rico que hay par de sectores que están tú me entiendes abatidos de cangrejo y por lo heavy demuestra que tú eres bacano aquí no necesitamos cuartos de ustedes bacano aquí estamos ready aquí todo el mundo anda montado aquí todo el mundo tiene cuartos aquí todo el mundo tienen de vivir ustedes toditos no tú sabes que aquí nosotros con un par de pesos hacemos una diligencia en una casa mencionaste al presidente cinco meses ya lleva el gobierno no pero es cuando él habló de eso fue de Danilo fue en el gobierno no 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 él habló de este no no él habló de este gobierno este sí en los respetos este habló de este gobierno lo ha respetado todo como tú ya que yo termine de esto para que tú veas cuídame un jugo con tomate el tomate te lubrica la garganta aquí hay agua nunca se llama ni talín hay que ver el análisis de estos primeros cinco meses la ponderación la ponderación yo quiero hacer una pregunta a un amigo mío que está aquí presente dale dale ¿por qué usted le da tanta trompa a ese samba? eso es para sudar eso está volviendo no yo soy un atleta también el suje se sabe poner ready digo la que lo ponía ready ya no está cuidado le dejó el corazón obeso ya te tiene barrilla ya él no podía olvidar pero si tú supieras a quien a Arisbe si tú supieras que a Arisbe la levantada era yo a terror para que haga ejercicio es que lo que ustedes me están hablando pero usted hablan piras ese fue el amor de tu vida que te doy una chamaquita que la quise mucho todavía pero quedan bien verdad quedan amigos yo no usted es que todo el mundo no él no supera eso todo el mundo no aguanta como ese tipo de respuesta y de vaina pero hay una chamaca que siempre estaba ahí pero yo no molesto ni nada ni hablo con ella ni nada porque cargófio como yo le puse al novio al novio a mí tiene su novio ya cargófio y en realidad yo la dejé de seguir desde que terminó con el sujeto pues yo la seguí yo la dejé de seguir desde que se dejó el sujeto pues yo la conocí por el sujeto ella es una chamaquita heavy ella es una chamaquita heavy porque tú sabes que hay hombres que destruyen mujeres el sujeto acaba no la dejan mejor ella está mejor ella está mejor ahora tú sabes que tú sabes que cuando se trata de eso de mujeres yo soy como medio delicado pero cuando se trata cuando tú tengas una oportunidad de tener un cara a cara con alguna mujer que yo he estado tú le preguntas de mí así detrás de cámara porque yo no utilizo eso por aquí yo lo dejo a ustedes hablar todo lo que ustedes quieran ¿qué le pregunto? no lo que tú quieras saber así ese tipo de barbaridades ese tipo de barbaridades a una chamaquita deja huella deja huella ¿cómo tú le haces un acercamiento a una chamaquita así como Ivonne que una choricita afinadora a una doña a una chamaquita no no a ella una chamaquita pero mis ojos están aquí pequeñita es un choric nosotros trabajamos con el tarugo bueno entendido a las mujeres tú sabes que yo soy un tipo que tengo como eso por las mujeres yo soy bacano con las mujeres de los sitios tú te llevas uno o dos todos siempre uno o dos siempre de los sitios cuando tú vas a beber vaina que te empiezan a copiar tú tirando tú tirando tú tirando yo soy un tipo que yo yo tengo 36 años ya entonces tú sabes que en el medio que uno se maneja y uno tiene sus redes sociales ahora es como más fácil la vaina yo estoy alto de esa vaina de llevarte de todo mi hermano por eso que te va a tranquilizar yo soy tantal mira es que la boda no tiene que ver con eso una moña que mora de pandemia y un negocio la patrimonio de pandemia ahora ahora yo lo que yo lo que si si me caso y subo una foto se va a romper la red si claro porque yo no miro arenque no es un maquinón quien loco tú estás loco yo nunca he mirado a una mujer rana y si está media vaina la pongo ready tú inviertes dura una mami una mami la europea la europea a la europea a la europea nosotros andamos tirando vaina para arriba nosotros yo te dije a ti que cuando nosotros andamos rápido yo lo que no miro mujeres pobres y me disculpa como otros como otros no 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 se oye raro hay mujeres que entienden que ok es que a mi no me sale tener una mujer en olla porque todo ese problema ahora si tu vienes mas o menos con una diligencia hecha o tu inspiras no porque hay mujeres en olla que te inspiran a algo pero no estamos en esa vuelta no porque tu gastas mucho en ropa yo me acuerdo para la película que fue a basar couture fue que el fue a basar y explotó ciento y pico mil de pesos en tichel jean y zapatos no es verdad yo lo vi en Walmart tipo como en Walmart como en Walmart como en Walmart no se catima oye ve te voy a dar una brecha yo compro hasta hasta en Jaina yo lo vi compra lo caro o lo barato exclusivo de Walmart tú compras caro o barato yo no soy de que boltero con eso de que de prenda ni de ropa yo soy un tipo pero soy duro cuando cuando hago tú tienes tus alhajas tú tienes alhajas por ejemplo yo ando en tu cepita con tu manazaca anda tranquilo y a las mujeres tu le echo regalos mujeres que tu le echo regalos yo con las mujeres que he estado he tratado de ser siempre bacano le regala su carro le regala su vaina carro no claro carro tu regala carro raro ni iniciando relaja yo he tenido a mi pareja que yo le he puesto su jipe este es la mano pero no está mal dime tu opinión del gobierno cinco meses tú me estás tirando gancho estamos preguntando todo se entregaron 100 millones óyeme bien yo compré tu moral con ese desayuno ¿sabes? conmigo tú tienes que mantenerte agradecido yo te alimenté a ti los 100 millones te tocaron de los 100 millones como todo una rana de ahí adentro tú tienes que porque tú eres el primer paloma esas gente son del PLM y son del PLD a mí me tienen afuereado yo vine fue a hacerte una pregunta yo no vine a la entrevista yo te estoy de acá pero de los 100 millones no ya no queda tiempo habla de los 100 millones nada más queda tiempo a verdad a ti te dieron de los 100 millones si estaba si a ti te llamaron al menos me sentí heavy que había un par de mi corillo ahí pero a ti no te llamaron no tú sabes que nosotros estábamos con Gonzalo nosotros nos dieron bola negra porque había gente ahí que estaba con Gonzalo y le dieron este gobierno no guarda record a ver si sacan pero a la evaluación de este gobierno los 5 meses de gobierno dale evaluación tuya tú sabes que yo estaba en un programa hermano y yo me quille y le hice saber par de vainas me quille con Robertico o sea que Robertico lo respeto y lo quiero mucho pero Robertico salió huyendo porque triple A de Lambón me tiró para adelante como así si porque le dije a triple A yo necesito hacerle par de preguntas personales a Robertico en el aire parece que me tiró para adelante le tiró por los radales y el tipo le llegó y me puso a Albert Mena que pasó pero le dejé pero te sentiste bien con Albert Mena Albert Mena Albert Mena es mío le quería mandarle par de mandados al presidente cuáles son los mandados mira a ver que yo le llego al presidente tú le llegas no siempre pero si lo he podido ver mira ahora mismo la autoridad de lo que estoy viendo en la madrugada se están portando mejor si tan maso si tú andas con tu permiso tú andas con tu permiso y como permiso yo no quedando Ruli mira yo no quedando Ruli mira yo estaba burlando de ti pero tú no 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 con tu permiso manda le voy a confesar yo estoy feliz le voy a confesar yo mira los otros días yo estaba tan cansado que yo dije déjame caer preso oye para divertirme para divertirme para divertirme para divertirme para divertirme no 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 esta vaina de agüero digo déjame caer preso ya yo lo que estoy es ya yo estoy de agua compro una vaina vaso de rom una vaina y cruzo Ruli ya cuando los guardias me ven déjame sujeto digo yo lo que estoy de Ruli lo que ustedes digan es que soy no no te llevaron no porque ellos lo que dijeron fue va a seguir ¿qué vamos a hacer contigo? ¿cuándo tú vas? digo para mi casa yo lo que ando de Ruli ya a ver si me agarran o lo que sea porque ya hay que hacer algo es que me estoy fundiendo otra evaluación del gobierno ¿cuál es? ahí vengo vale todo lo que nosotros lo hacemos es portar con una buena chica al lado pasar un momento a la labia cosear otro peso ¿verdad? sí entonces se ha hecho difícil hasta pagarle un taxi y un cuero de madrugada los taxi ahora son mil y pico sí mil y pico ¿verdad? sí para la noche y no aparecen tú duras media hora esperando un taxi fácil ellos se crecen y de todo entonces nosotros los que nos movimos repito bien al menos yo que tú sabes que nosotros somos un país que cogemos nuestra cotorra nadie sabe darnos cotorra nadie dice nada Abinader llegó a la presidencia y se quedó oscuro de que lo que porque antes de tú coger la vaina dile a ti diga cuánto lío hay el cuándo de que dónde que se debe qué es lo que está pasando cómo que se da cotorra porque Abinader el pobre bacano pero Abinader no tiene cotorra ni sabe manejar este país tú me entiendes a Abinader hay que mandarlo para Londres para esos lados donde esa gente están tranquila que este es un país de candelar señores vamos a hacer esto ya la vaina se está calmando no hay macarilla hay esto por un trozo de mujeres ahí buscando sonidos y estas mujeres estas mujeres dicen una vainilla de su mamá entonces así no necesitamos que el país de nosotros nos represente a nosotros las mujeres del medio tú has salido con mujeres del medio te gustan las famosas las famosas sí que es ellos que son representadores de televisión una bailarina una bailarina nosotros le damos la bailarina pero a las mujeres famosas oye estas mujeres famosas uno se pregunta por tu personalidad tu manera de ser tú estás organizado tú sabes lo que un token tú sabes hacer transferencias tú sabes lo que comprobante fiscal yo te voy a decir la verdad yo te voy a decir la verdad yo soy un tipo que yo no uso nada de eso me di cuenta pero sé pero puedo utilizarlo más que lo que paran punchándolo ay sí porque tengo la tengo la y no se busca tu dinero tú lo tienes como un saco la vaina no se busca la vaina es del dinero de la gente sí yo te guarde el nombre mío para que tú cucutees entonces la pregunta próxima tuya va a ser la pregunta próxima no 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 públicamente yo no puedo buscarte no no la pregunta la primera pregunta próxima tuya va a ser de donde yo saco dinero entonces te voy a anticipar que yo no vendo droga no no sabemos yo tengo como 20 años trabajando sí he hecho unos cuantos mareos eres un mal agradecido o como mal agradecido mira el desayuno que yo le di mira como me está hablando este ingrato que ninguno de aquí lo ha alimentado a él como yo yo soy un infeliz de la vida que yo no aproveché mucho ni mis estudios pero yo soy un sobreviviente de la calle muy bien tú me llegas talo yo soy un tipo que yo agarro y estoy hablando contigo hasta por el guasate te digo una vaina mala y si tú entendiste no me lo corría exacto estamos hablando ahora si te quieres poner bacano yo te pongo más ahí porque si el problema al final el problema es una diligencia yo te pongo una vaina en instagram y si escribo algo mal y tú lo corriges corrígelo tú ponlo abajo bien que yo lo puse yo hice mi diligencia a la tuya a la tuya ahora yo creo que si estoy ready de aquí sí ¿me entiendes? sano porque con una buena autografía yo no voy para el supermercado pero tú tienes tarjetas tienes tarjetas muchas ¿eh? muchas tienes crédito yo tengo un par de tarjetas que me la han pasado a terror en el banco ya porque ellos ven el el movimiento pero feo entonces tengo la maña de andar siempre con dos o tres pesos arriba efectivo efectivo claro bueno pues señor un aplauso para el sujeto sujeto planes del 2021 para despedirnos la demagogia tuya con a lo foco ¿por qué? tú sabes que es problemático tú lo sabes yo conozco yo conozco que es lo que es con Santiago tú lo sabes yo quiero saber cuál es no pero no es ninguna demagogia al contrario tú sabes que tú sabes que uno lo quiere ¿verdad? y de todo pero a desafinar porque no me vengas tú a mí que nosotros armamos una vaina un clan y después yo voy a este tirijal pero armamos armamos un clan no que nos fajamos en campaña con Gonzalo entregado y tú estabas metido en la vaina si pero ustedes ganan en la vaina y se olvidan de uno nos ganamos digo si yo gané pero Gonzalo no ganó pero tú hiciste tu diligencia y me ayudaste me ayudaste la zona oriental nosotros la blindamos de foto del boli si 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 es verdad entero y hablando por ahí mandándole fuego a todos esos senadores y todos esos regidores y nos calentamos entonces el boli gana y hasta nos bloqueó no 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 yo no soy como venga fina este está más desbaratado que antes no 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 boli está más desbaratado que antes yo trabajo todos los fines de semana alguien no sabe que va a pasar el último está más desbaratado que antes no podía ayudar porque no podía ayudarse él no no queda más desbaratado al final de crédito en 10 años no la paga esta es la verdad que aquí nos dicen el diablo se lo está llevando entonces tú no le haces la pregunta por eso que lo estamos esperando desde que pague esa línea no a los que están cercanos si a ese corillo yo tengo que preguntarle yo porque ya que fulana ni fulano ni esa gente saben hablar tú que tienes tu cotorra oriéntame tú que es lo que está pasando con el país no yo estoy trabajando ready en Santo Domingo Este todos los fines de semana salimos estamos ayudando a los emprendedores lo que pasa es que la política como se hace aquí los emprendedores hablamos ahora con ellos los que hay que ayudar son esos viejos que tienen esa foto tuya grande ahí si hay una ayudita de la Cámara de Diputados se le está que busquen choco gracias gracias sujeto desgraciado a pesar de todo una pregunta para mi hermano Manolo Osuna dale tres preguntas Manolo ya tomaste fuego a mi a como tegramos desgraciado 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 desgraciado